Bueno, aquí estamos con Pablo Fontana, quien acaba de obtener una estupenda victoria. Doble 6-1 Santiago Follier para clasificarse a la semifinal de Roma Tercera. Contanos, Pablo, ¿cómo viviste este partido? Bien, bien, la verdad fue un partido lindo, salió bueno. La verdad, empecé mejor de lo que esperaba, estuve concentrado. Después en el segundo C empecé a sacar un poco más, quizás hice muchas brefantas y demás. Pero bien, fue un buen partido, así que saco una conclusión positiva. Y nada, esperaba ver el próximo partido y a ver cómo sale. ¿Cómo sale? Cuéntanos, ¿algún golpe tuyo para destacar que te haya servido? ¿Alguna táctica? Sí, sí, pegarle más del revés. Había empezado más con el revés y decidí jugar más con ese golpe, no esquivarlo. Para ir practicándolo y agarrar más confianza. Bueno, este triunfo te da nuevos bríos para encarar este torneo. Bueno, estás en la semifinal, ¿cuáles son tus expectativas? Bien, la verdad tengo un desafío ahora, creo que te va contra el 1. Así que tengo ganas de medirme, a ver cómo estoy en la categoría. Bueno, eso es bueno. Tener motivación, que los rivales difíciles te motiven antes de generarte temor. Esa es muy buena tu actitud. Bueno, finalmente querés agradecer a alguien, dedicárselo a alguien a este triunfo. No, a mis amigos y a mi familia. Bueno, a ellos este gran triunfo de Pablo Fontana frente a Santiago Follier por doble 6-1, semifinalista de Roma Tercera. Felicitaciones y muchos éxitos. Muchas gracias. A vos, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.